Play 2, eso no me pasaba, tío Repetir las cosas, ¿por qué? Porque, ah, espérate Porque esto es una puta mierda Y ya está Un poco estafa, sí que ha sido, pero bueno ¿Cómo lee los movimientos y todo? ¡Vale los movimientos! ¡Venga, sí, claro! ¡No, no, no! Es que se queda pillado, de verdad que se queda pillado Pero bueno No, chaval, no me lo esperaba, tío Venga, va, va, va Pero por qué no me ha hecho el runico, tío Si se supone que lo tenía puesto Ah, ahora sí, ¿no? Venga, vete a cagar, chaval Vete a cagar Pero no tenía el triángulo Has vuelto Has vuelto Si está nada, el cabrón Lo sabía, lo sabía Vámonos Vámonos Cabrón Hacía de Hacía de Hacía de Hacía A mí no me hables así, ¿eh? ¿me galera tipo de puta? ¡Gracias!